¿Qué es la idea que voy a presentar? Los aspectos más importantes que hoy tienen, tensionan las políticas educativas en el contexto global, muy particularmente aquello que en cada uno de nuestros países nos toca, esa relación entre lo local y lo global. En segundo lugar, pasarme al campo de la educación comparada, alguna presentación, una concepción personal respecto de lo que para mí es la educación comparada, el uso que tiene la educación comparada y la oportunidad que puede brindarnos a nosotros el desarrollo de los estudios comparados en educación. Y finalmente voy a hacer una reflexión a propósito del próximo Congreso Mundial de Educación Comparada que se va a realizar el año que viene, en el mes de mayo en Cancún, aquí en México. ¿Qué oportunidad nos brinda respecto de lo que en el principio mencioné? Las políticas educativas por un lado y la educación comparada por el otro. O sea, esa es la idea sobre la que voy a intentar hacer una presentación. En primer lugar, para mí la nota característica más importante que enmarca hoy la construcción de políticas e implementación de políticas educativas en nuestra región, tiene que ver con el ordenamiento político internacional, muy especialmente o principalmente la división del peso de la producción respecto de los sectores productivos con respecto a los sectores financieros. Es decir, cierta orientación de lo educativo que estaba dado por las necesidades productivas de los países, hoy tienen otro carácter. Es decir, la capacidad que ha tenido el capital financiero internacional, por un lado de separarse de las exigencias de los sistemas productivos materiales, y por otro lado de acumulación de capital, la capacidad de reproducción que es muy superior a la del sistema productivo, que tiene efectos en el ordenamiento político internacional y en particular en las políticas educativas. Básicamente, estos grupos financieros internacionales en el campo educativo han logrado desarrollar una serie de acciones, de medidas, de actores, que hoy tienen una incidencia que tiempo atrás no tenían. En segundo lugar, esas políticas globales que hoy tienen un efecto central en el planeta, generan una tendencia a la convergencia de los sistemas educativos, de los sistemas sociales en general, digamos una cierta unicidad, una orientación hacia un modelo único de sociedad, sociedad, funcionamiento de la sociedad, ordenamiento social, y en particular en el caso educativo, de los sistemas educativos. Un gran proceso de uniformización y convergencia que alcanza a la totalidad de los países y que los países se ven involucrados en esos procesos intentando también sostener su singularidad, llevar adelante sus proyectos, atender las necesidades e intereses de su propia población y genera una tensión en el campo de lo educativo. Esto es muy visible en el campo de la educación superior, pero también en los diferentes niveles educativos se observan orientaciones en ese sentido. Algo voy a referir después, pero por ejemplo podríamos pensar en el programa PISA, como un ejemplo por antonomasia, de intentar implementar a nivel planetario unas ciertas condiciones del sistema educativo, en este caso en la educación secundaria. Pero también pasa en otros niveles educativos, los rankings, por ejemplo, en el nivel de educación superior, como una idea general de funcionamiento en determinada dirección. Lo que premian los rankings es la dirección deseable a lo que cada una de las instituciones universitarias y sistemas universitarios deberían estar tendiendo, y por lo tanto genera una uniformidad, una uniformización de los sistemas contra los que una perspectiva más vinculada a los proyectos sociales locales tiene que confrontar. Por otro lado, esas tendencias globales vinculadas al campo de la educación ponen arriba de la mesa principalmente algunos temas, y esos temas parecieran ser los temas que deberían constituir nuestra agenda político-educativa. Y en realidad lo que debería pasarnos, me parece a mí, es mi criterio en ese sentido, es que nosotros deberíamos discutir si esos son los temas relevantes para nosotros en cada uno de nuestros países, y en todo caso, en alguno de estos temas centrales, cuánto queremos avanzar en la dirección de estas tendencias que constituyen una oportunidad para el mejoramiento y la democratización de nuestros sistemas educativos, o bien, por el contrario, cuánto deberíamos prepararnos para resistir esas políticas en su implementación en cada uno de nuestros países. ¿Cuánto van a implicar mejora y democratización o cuánto no lo van a significar? Aquí yo menciono algunos que están como en la discusión al orden del día, pero podría haber otros y en función de cada nivel educativo podríamos pensar en algunos otros muy distintos. Pero fundamentalmente esta orientación general a medir todas las políticas educativas, los hechos educativos, los resultados de los procesos educativos, de medirlos, de ordenarlos, clasificarlos, de ranquearlos, son una tendencia global que se nos impone donde la cuestión de la mejora queda, digamos, escondida o en segundo plano en relación con esa tendencia más general. Por otro lado, esta idea también general de identificar buenas prácticas educativas en distintos lugares del mundo que deberíamos prestarle atención, que deberíamos replicar en cada uno de nuestros países, en contraposición con el desarrollo de nuestra propia capacidad de innovación educativa en función de nuestras necesidades, intereses y idiosincrasia. Eso parece tener un lugar subsidiario y donde parece que lo correcto, lo políticamente correcto, lo que deberíamos hacer si queremos mejorar nuestros sistemas educativos, sería incorporar esas buenas prácticas internacionales. Recurro nuevamente a PISA, esta idea de nuestro imaginario social y educativo en relación, por ejemplo, con Finlandia, con Corea, con Malasia, con Singapur, como lugares, digamos, de excelencia académica, y que lo que nos tocaría a nosotros, si queremos mejorar nuestros sistemas educativos, es replicar esas experiencias exitosas en cada uno de nuestros lugares. Muchas veces sin tener una consideración adecuada de cuál es el contexto que ha permitido que esas experiencias fructificaran en determinados lugares, constituyéndolas de una manera exitosa, y cuánto de esto tiene sentido que nosotros incorporemos, incluso cuánto de esto es posible para nosotros incorporar o no. Lo que en el ámbito de la educación comparada se conoce como los préstamos educativos, no los préstamos en términos de dinero que se presta para invertir en educación, sino más bien del préstamo de políticas educativas. Y quizá no sea el término más feliz, préstamo, porque no se trata de que alguien le presta a otro para que le devuelva, sino que muchas veces el concepto de lo que esconde son procesos de imposición de políticas educativas o de transpolación de una política educativa en otro contexto, muchas veces porque sin mayor lógica y mayor contextualización, simplemente porque es una experiencia exitosa en el lugar de origen. O porque por algún motivo hay recomendaciones internacionales que avanzan en esa dirección. En ese sentido, lo que nos queda por delante, me parece, es navegar esa tensión entre una mirada más nacional o incluso, a lo mejor, más local respecto de nuestros sistemas educativos, de aquello que necesitamos, deseamos, queremos para desarrollar nuestros sistemas educativos, para incluir mayores sectores de la población, para democratizar nuestras instituciones educativas, nuestros procesos educativos. o bien para sumarnos a tendencias internacionales que nos incorporarían de alguna manera a la comunidad internacional, siendo buenos alumnos, que incorporan buenas prácticas, pero que, en realidad, se orientan más bien a intereses que no se corresponden directamente o necesariamente con los objetivos que tienen nuestros propios sistemas educativos. Digamos que justamente lo que permitiría una mayor propensión a las tendencias globales sería esta posibilidad de incorporarnos a una cultura mundial, lo que Jürgen Schreiber, desde el campo de la educación comparada, denomina cultura mundial, que son estas regulaciones y concepciones internacionales que priman y que se difunden a través de los medios y de los sistemas de comunicación, la incorporación de buenas prácticas y, de alguna manera, un ejercicio de cierta ciudadanía de nivel internacional, como no ser solamente ciudadanos de nuestros países, sino ciudadanos del mundo. El riesgo de no tener un ojo atento, una alerta, un interés de incorporar y de sumarnos a estas tendencias internacionales es justamente el riesgo de aislarnos, de estar fuera, de, digamos, de tener una mirada provinciana respecto de nuestras propias necesidades y de nuestros propios intereses, mirándonos, a lo mejor, de una manera egocéntrica del ombligo sin mirar más allá de nuestra nariz. Entonces, de todas maneras, también el otro riesgo que uno podría correr es no prestar la debida atención a esas cuestiones que en cada uno de nuestros países nosotros necesitamos desarrollar y que, digamos, las perspectivas internacionales no tienen manera de considerar. De hecho, vuelvo otra vez a la figura de PISA. PISA es un programa educativo de evaluación que está administrado por una organización que no tiene ninguna finalidad educativa, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sus objetivos no son educativos, pero que entienden que los sistemas educativos tienen una responsabilidad para formar los trabajadores, que van a permitir el desarrollo de una sociedad. Pero las sociedades y los trabajadores que los países de la OCDE necesitan pueden no ser estrictamente el desarrollo que nosotros imaginamos y por el que queremos trabajar en el futuro. Está bien, México es miembro de la OCDE. Digamos, hay una cierta sintonía ahí o alguna decisión que pone al país a jugar en ese club. Pero no necesariamente es así para toda América Latina. Hay otros países de América Latina que también lo son. Por ejemplo, yo vengo de Argentina. Argentina no es miembro de la OCDE, sin embargo, participa de las pruebas PISA. La OCDE, como está denominado en su preámbulo, es un club de ricos que concentra más de dos tercios del Producto Bruto Mundial. No es el caso de Argentina, su economía es mucho más reducida que eso. Y la orientación que provee PISA a través de ese instrumento puede no tener nada que ver con lo que nosotros necesitamos en este momento en el país. Sin embargo, junto con PISA suelen venir muchas recomendaciones de política, en el mejor de los casos educativa, pero no solamente educativa, sino otro tipo de políticas asociadas. En algún punto uno podría preguntarse, hay investigación que hemos desarrollado en este sentido, en qué sentido estos instrumentos que tienen un impacto global en el campo de la educación, son efectivamente instrumentos pedagógicos que nos permiten evaluar nuestros propios sistemas educativos. Lo cierto es que cada vez que aparecen los resultados de PISA y en función de la nota que nos hemos sacado, los medios de comunicación y el sentido común social, lo que traslada automáticamente es si nuestro sistema educativo es bueno o malo. Si no fue bien en PISA, tenemos un buen sistema educativo, y si no fue mal en PISA, tenemos un mal sistema educativo. Aún cuando, de ninguna manera, PISA podría constituirse, o esas pruebas, o los resultados de esas pruebas, en un instrumento que evalúe nuestro sistema. En el mejor de los casos, PISA puede constituirse en un instrumento que nos provee mucha información sobre nuestro sistema educativo, una información valiosa que no deberíamos desaprovechar, que deberíamos tener en cuenta, pero no necesariamente es un instrumento de evaluación. En general, nosotros, y como decía antes, muchas veces sobre los resultados de PISA, hay mucha producción académica vinculada a recomendaciones de política que hacen algunos organismos internacionales, y a veces esas recomendaciones de política son educativas, pero también hay recomendaciones de política económica. Por lo tanto, una adscripción también plena a estas tendencias internacionales podría dejarnos en un lugar de mera dominación, casi como un nuevo instrumento, digamos, a escala planetaria, de control de nuestros propios sistemas, quitándonos facultad de decidir políticas educativas. Por lo tanto, ahí hay una tensión entre la tensión de las exigencias, de los planteos globales, pero también de la tensión de nuestras propias necesidades, intereses, idiosencracia y cultura local, en la que nosotros tenemos, digamos, que está en nuestras manos esa regulación, esa cintura para poder, digamos, atender esas exigencias de lo global, pero sin dejar de mirar atentamente nuestras necesidades locales. Dicho esto, en términos de políticas, voy a mirar la... Uf, esto ustedes no lo estaban viendo, ¿no? Bueno, o sí. ¿Sí lo están viendo? Ahí está. Me voy a pasar ahora al campo de la educación comparada. Hago un pequeño salto de párrafo en otra dirección. La educación comparada es una disciplina que tiene más de 150 años. Es decir, a mitad del siglo XIX hubo un intento de desarrollo, de mirar experiencias extranjeras en el campo de la educación para incorporar en el propio país. Es decir, un interés de ver cómo estaban los países que se estaban constituyendo, qué estaban haciendo en la educación para incorporar esas buenas experiencias en el propio lugar. Por lo tanto, en su origen, la educación comparada lo que busca fundamentalmente es comparar países. En la actualidad eso no es la concepción que prima, es decir, cuando uno hace estudios comparados en el campo de la educación, no solamente compara países, uno puede comparar muy diversos niveles de la gestión educativa, estados provinciales, ciudades, instituciones, tipos de instituciones. Puede comparar las más diversas dimensiones de lo educativo, cuestiones curriculares, cuestiones didácticas, cuestiones de financiamiento de la educación, de infraestructura educativa, de formación de los docentes, cualquier tipo de dimensión de lo educativo, uno podría establecer algún tipo de estudio comparado. Y también en los más diversos niveles grupales, desde poblaciones de países enteras, o continentes, o regiones enteras, hasta la población de una provincia, grupos según género, grupos según el origen de la población, grupos etarios, grupos según su agrupación religiosa, etc. Es decir, que los niveles de comparación que hoy son aceptables en el campo de la educación comparada, no son los mismos que tenía la educación comparada hace 150 años atrás en su origen. Por lo tanto, efectivamente, en la educación comparada hay una cuestión disciplinar, pero esa cuestión disciplinar no es la misma en todo tiempo y lugar. Y de hecho conviven muchas de estas diferentes expresiones de la educación comparada en distintos lugares del mundo en cada momento. Por lo tanto, por supuesto que hay una dimensión muy importante que es la dimensión disciplinar de la educación comparada. Pero además, también hay otras cuestiones que hacen a la educación comparada que son no menos relevantes. En algún momento hubo un intento, digamos, de constituir la educación comparada como una ciencia y por lo tanto hubo un intento de desarrollo de un método comparado que por supuesto no derivó en la constitución de la educación comparada en tanto ciencia, pero dejó las bases de una metodología de comparación con cierto consenso en la comunidad comparativa. Ese desarrollo metodológico también se fue modificando a lo largo del tiempo y desde un modelo más positivista a mitad del siglo pasado a modelos mucho más eclécticos, abiertos, de distinta naturaleza metodológica se han ido incorporados y aceptados como posibilidades de los estudios comparados en educación. Es decir que hay también una dimensión metodológica que tiene la educación comparada. Es una disciplina, por un lado, pero también hay una metodología. Pero además de eso hay una serie de actores que juegan el juego de la educación comparada. Hay académicos, hay peleas que el sector de la educación comparada tiene con otros sectores. Por ejemplo, si uno quisiera comparar determinados hechos a lo largo del tiempo, eso nos va a poner en colisión muy fuerte con los historiadores, por ejemplo. Claramente, porque esa es la dimensión central del trabajo académico de los historiadores. Es decir, pisamos terrenos que no nos son necesariamente propios. Por otro lado, la educación como campo en sí mismo está conformado por profesionales de muy diversas disciplinas que intervienen en lo educativo. La educación en sí misma no es una ciencia. Por lo tanto, más bien, en algunas acepciones se habla de las ciencias de la educación. Es decir, todos aquellos aportes científicos que de distintas disciplinas se hacen a la educación. Conviven desde pedagogos hasta psicólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, arquitectos, etcétera, etcétera. Es decir, hay abogados. Es decir, las más diversas disciplinas tienen algún vínculo con el campo de lo educativo. Y esos vínculos no siempre están claramente delimitados ni está definido cuál es el territorio que le cabe a cada uno, sino que en general lo propio es más bien el solapamiento de su intervención que una adecuada organización y separación de bienes en la familia. Y también aparecen estos académicos que trabajan sobre el campo educativo, se agrupan, forman sociedades de educación comparada en algunos casos. México tiene su sociedad, Argentina tiene su sociedad, varios países de América Latina tienen su sociedad, no todos, pero varios la tienen. Es decir, que se agrupan. Y esas sociedades también intentan intervenir en el campo de la educación comparada de alguna manera. Hay un Consejo Mundial de Educación Comparada que reúne a muchas de las sociedades de educación comparadas que hay en el mundo. Es decir, que también se constituyen a sí mismas como actores importantes en este campo. El concepto de campo es un concepto clásico de Bordier, de la sociología, y quisiera pensar o pienso, suelo pensar, a la educación comparada no como una disciplina que lo es, no como una metodología que lo es, sino más bien como un campo, una arena de disputa, de cuestiones disciplinarias, metodológicas y también de poder. En este sentido, uno de los aportes que puede tener la educación comparada a esta relación con las políticas educativas, tiene que ver con un uso positivo, valioso, de un uso más banal que muchas veces tiene la educación comparada. Pero en principio, me parece que lo central es asumir que esto es un campo de tensión en el que se juega un juego y que somos actores de ese juego. Y que como actores de ese juego intentamos incidir en él. Lo que está claro es que como jugadores tenemos nuestra identidad, nuestra historia, nuestra idiosincrasia y que nuestra participación en el juego debe tener que ver con esas formas y esos modos. Es decir, el modo latinoamericano de intervención en el campo de la educación comparada no podría ser el mismo que el modo europeo o norteamericano de intervención. Porque nuestra historia, nuestra tradición, nuestros deseos tienen lógicas muy distintas de las que tienen estas otras culturas en el mundo. Lo mismo que, por supuesto, las culturas orientales del Asia, del Pacífico, etc. En general, el problema más grande con el que lidiamos es que la educación comparada, las pocas referencias que suele haber en el campo educativo a la educación comparada son referencias más bien banales. Por ejemplo, cuando queremos hacer alguna mención a problemas de nuestro sistema educativo, traemos a cuento lo que hacen los finlandeses, que como todos sabemos, Finlandia es el mejor país del mundo, que tiene el mejor sistema educativo, y entonces nosotros, que somos tontos, deberíamos hacer exactamente lo que hacen los finlandeses para mejorar nuestros sistemas. Cuando, a lo mejor, la experiencia finlandesa no tiene ningún grado de comparación posible con nuestra propia historia, tradición, contexto, y por lo tanto, referirnos a alguien que pareciera ser mejor sin una debida consideración del lugar donde yo voy a incorporar una práctica que me es ajena, y bueno, no tendría mayor sentido. Uno puede encontrar, por ejemplo, nosotros en estos tiempos, en mi país, se discutió la creación de una universidad pedagógica en la ciudad de Buenos Aires. Y en el proyecto de ley se hacía referencia como antecedentes, nos sorprende enormemente, pero en un solo párrafo había ocho países del mundo mencionados, Cuba, Finlandia, Gran Bretaña, Colombia, incluso antecedentes en el propio país. Y por lo tanto, lo que uno debía colegir de ese párrafo es que si esto que queremos hacer lo están haciendo un montón de otros países, ¿cómo es que nosotros no lo vamos a hacer? Solo el hecho de que se esté haciendo en otro lado es razón suficiente para que nosotros lo estemos haciendo. Esto, vuelvo a recurrir a Schreiber, lo denomina externalización, esta idea de que hay algo externo que es mucho mejor que deberíamos nosotros incorporar. Y entonces, estos procesos educativos, lo único que nos tocaría a nosotros es enterarnos de cuáles son para poder incorporarlos a nuestro sistema. Hay, digamos, una necesidad de recontextualizar esas prácticas que nos son ajenas para decidir su incorporación. Y si hemos decidido su incorporación, o si se va a incorporar, aunque no lo hayamos decidido, de que esa práctica se adecue mínimamente a nuestras formas de hacer la educación. Traigo a cuento una, no sé si lo conocen el caso, pero que a lo mejor puede ser gráfico, que es lo que se llama el culto a la carga. ¿Escucharon hablar de eso? El culto a la carga es algo que sucede en una isla de la Polinesia, en el Pacífico, en las Islas Tana, en Vanuatu, donde en la Segunda Guerra Mundial se utilizó como aposta aérea para la carga y descarga de mercadería. Como solemos hacer en Occidente, es que cuando llegamos a un lugar negamos al otro, no existe, es decir, acá hay tierra, la necesito y la uso para carga y descarga. Pero el lugar no estaba vacío, había una comunidad viviendo ahí, que es muy sorpresivamente lo que veía es que es parte de su territorio, estaba siendo apropiado y defendido militarmente con un objeto volador que venía, traía cosas, las dejaba, se iba, y esas cosas que se fueron incorporando, por supuesto, a la vida de la comunidad, traían alimentos, objetos materiales que de alguna manera, no sé si fueron beneficiando, pero fueron incorporándose a la vida cultural de esa tribu. Alimentos, medicamentos, objetos, chatarra, cosas que quedaban repuestos, que quedaban ahí en el lugar. Lo cierto es que cuando dejó de tener sentido ese espacio territorial como un espacio para la aposta aérea en el transporte de cargas, la tribu quedó esperando a ese objeto que traía la carga. Y entonces incorporaron, tribalmente acá hay algunos ejemplos, totemizados estos objetos de adoración que son de paja. Un avión o varios aviones, acá hay un ritual que se está haciendo de adoración al objeto, acá hay un niño que tiene como una gorra simulada con paja y unos visores de aviador, donde el vínculo que quedó de esa comunidad no es con el proceso que los atravesó en un momento de la historia, sino más bien con esa carga que quedó como objeto de adoración. La cuestión es, bueno, cuánto en lo educativo no tenemos de culto a la carga. Es decir, bueno, muchos de los elementos que hoy tenemos como objeto de adoración, pisa los rankings, no son, no valen más que lo que en realidad tienen para aportar. O sea, estos días estuvimos trabajando en un seminario y uno de los colegas traía una metáfora que es, que decía, o que decía que alguien decía, que estos objetos de adoración eran la cola de un perro que tenían la habilidad de mover al perro. En el sentido que habían cobrado tal valor por sí mismos que todo lo demás perdía sentido. No hay discusión que podamos tener con eso, no hay reflexión. Es un hecho que todo el mundo considera de valor y que por lo tanto lo único que nos cabe a nosotros es incorporarlos a nuestra vida cotidiana y aceptarlos con el valor que se les otorga. Por otro lado, un elemento que también es muy importante y que en esto me parece que tiene algo para decir la educación comparada es develar cómo estos procesos internacionales que se vienen dando han incorporado una serie de jugadores con un peso específico de enorme significación que tienen la capacidad de tomar decisiones de política educativa por nosotros imponiéndolo en muchos de nuestros países si es que no tenemos una alerta para registrarlos, evaluar el valor que puede tener para nosotros y eventualmente resistirlos si fuera el caso. Yo mencionaría un par nada más, pero hay otros. Uno es el caso de Pearson. Pearson es una editorial, no sé si hay alguien en la sala que trabaje con la enseñanza del inglés, pero es una tradicional editorial inglesa de producción de textos para la enseñanza del inglés. Bueno, el año pasado Pearson vendió en el mundo 4.513 millones de libras esterlinas. Claro que no vendiendo libros. En este momento Pearson provee servicios de capacitación y provisión de productos y servicios educativos a docentes, a instituciones y a países respecto de la educación. Pearson, desde el año 2015, es la empresa que se dedica a hacer la evaluación de PISA. Quiere decir que Pearson tiene el conocimiento del rendimiento de los resultados de aprendizaje de todos los países que intervienen en las pruebas PISA. Puede hacer todas las investigaciones estadísticas que desee, que están puestas a disposición del mundo, pero también otras que pueda tener en su tarea de evaluación. PISA establece acuerdos con distintos países para, digamos, trabajar los resultados de PISA y para mejorar la educación. Si yo soy ministro de Educación de mi país y quiero mejorar mis resultados en PISA, ¿a quién le pregunto? Y además, ¿cómo podría hacer para mejorarlo? ¿A quién le pregunto? Ha cobrado una capacidad de vincularse directamente con los docentes, con las instituciones, con los propios ministerios de gran parte del planeta, de los países más importantes del planeta. Para nosotros, Pearson nunca hubiéramos pensado que es un jugador de relevancia en el campo de las políticas educativas, pero su intervención tiene más capacidad de producir política educativa que es la que pueden tener los países, los académicos, los organismos internacionales para decidir sobre estas políticas. Como está debajo del capot, difícilmente lo veamos. Aprendemos a manejar el auto y lo que pasa ahí abajo es un misterio de la mecánica que a veces uno no se quiere enterar. Pero en realidad, cuando uno importa una política, la toma prestada, está tomando prestado muchas cosas que vienen junto con la carga, con el objeto. En el caso de otra empresa que voy a mencionar es Bridge International Academies, que es una organización fruto de emprendedores. Todos sabemos que hoy lo que tenemos que hacer es generar emprendedores. es una organización de emprendimiento social con fines de lucro. Una vez rara en las organizaciones sociales, porque es una organización social, pero tiene fines de lucro. Su objetivo es una empresa norteamericana que se creó en 2009, no tiene 10 años de vida. Ya tiene, sin embargo, una distinción del Foro Económico Mundial por su capacidad, por sus logros sociales en el campo de la educación. La lógica con que trabaja Bridge es proveer escuelas de bajo costo privadas, muy especialmente en África. Hoy la red de escuelas privadas más grande de África es la de Bridge. En esas escuelas que cuestan 5 dólares al mes, que puede ser un monto bajo, quizá para nuestro imaginario, pero para un país de África es mucho dinero. Pensemos que hay países que tienen un ingreso de 2 dólares al día por persona, y por lo tanto, digamos, son de bajo costo en comparación con lo que cuesta la educación, pero pueden ser de alto costo para una población. En general, ese costo es asumido por los estados, y ellos trabajan con una idea de la escuela llave en mano. Es decir que yo necesito una escuela, y entonces ellos vienen con su instalación lista para que la escuela funcione. Vienen la infraestructura, vienen los libros, vienen los recursos tecnológicos, viene la formación para los maestros para que trabajen en esa dirección. Y además se ha vinculado muy fuertemente con algunos organismos internacionales de peso en el campo educativo, como el Banco Mundial, que tiene un peso muy importante, sobre todo en África, y la UNICEF, que recomiendan a los gobiernos, a través de ese vínculo, la incorporación de esta red de escuelas privadas de bajo costo en los países como una solución de ampliación de la cobertura educativa en países, sobre todo de África y en India. Es el ámbito donde ellos trabajan. Quiere decir que, bueno, son organizaciones sociales, son organizaciones económicas, son filantrópicas, son comerciales, son como organizaciones híbridas que están apareciendo, que son hijas de este desprendimiento que yo en el origen plantee, de lo productivo y lo financiero, de grandes capitales financieros que impulsan el desarrollo de este tipo de organizaciones, que penetran en los sistemas educativos y que van cobrando capacidad de intervención. Por supuesto que ahí donde no hay sistema educativo, tener una escuela de bajo costo puede tener un valor que uno esté obligado a considerar, pero también estamos obligados a considerar el efecto, el impacto que eso puede tener para la construcción de políticas educativas y el efecto que tiene ese tipo de organización de nuestros sistemas educativos en cada uno de nuestros países. En este punto, lo que a mí me parece es que la educación comparada y la participación o el asumirnos como académicos que trabajan en el campo de la educación comparada es justamente proveer esta contextualización que tienen que tener estas estrategias político-educativas en el mundo. Es decir, si vamos a instalar una escuela de bajo costo, digo, tomémoslo como metáfora, no digo que vayamos a hacer esto en nuestros países, porque si bien no somos países de los más desarrollados, tampoco tenemos la misma condición sociocultural que África, pero digo, si vamos a incorporar una escuela de esta naturaleza, hay una obligación que la academia comparada tiene que hacer en relación con la contextualización de esas decisiones político-educativas para considerar el efecto que esto va a tener en nuestra población. Además, bueno, que esas políticas sean relevantes en el sentido de que sean aportes al mejoramiento de la democratización de nuestros propios sistemas educativos y que no sean simplemente o meramente la importación de una experiencia que puede ser valiosa en otro lugar y que con un pensamiento animista o mágico van a implantarlas en nuestros propios sistemas educativos, nos van a resolver los problemas de la educación. En eso tenemos una tarea también de anticipación, de estar por delante de ese tipo de decisiones, de construir la capacidad de hablarle al oído a quienes tienen responsabilidades de tomar decisiones, divulgar todo este conocimiento que estemos en condiciones de producir y de compartir. En eso la verdad es que la sociedad mexicana de educación comparada tiene una característica, una cualidad que es muy valiosa para todos nosotros en América Latina, que es una capacidad de publicación y divulgación de este conocimiento que es importante, que seguramente iremos mejorando la calidad de las producciones que tengamos a lo largo del tiempo en la medida que nos constituyamos en una academia que discuta, que debata, que profundice el conocimiento desde nuestras propias perspectivas, pero ahí hay un enorme canal que viene desarrollando la propia sociedad mexicana. A su mismo, en el otro polo de la región, hay una revista académica de acceso abierto que también divulga conocimiento comparado, que es un instrumento de la región, digamos de las pocas revistas que hay en castellano para publicar, también en portugués, para publicar sobre temas de educación comparada, que es la revista latinoamericana de educación comparada. Que son de acceso abierto, lo destaco porque no es menor, una tendencia global es que para publicar un trabajo hay que pagar y para leer un trabajo académico hay que pagar. Por lo tanto, las universidades que nos contratan para producir conocimiento nos pagan para poder publicar el conocimiento y pagan para poder descargar el conocimiento, volver a tenerlo. O sea, la ineficiencia absoluta, no porque las universidades sean ineficientes, sino porque el sistema está armado para que el que se beneficie con la producción del conocimiento no sea justamente aquel que lo produce, los académicos y las universidades, sino organizaciones privadas que lucran con la educación. Y ahí la lógica latinoamericana de acceso abierto, digamos de que no hay que pagar ni para publicar ni para descargar los trabajos, se valora enormemente. A veces la mayor dificultad es la cultura impresa, que todavía es muy fuerte y pregnante, que eso tiene un costo alto, que hay que de alguna manera cubrirlo y entonces se utiliza el sistema más tradicional. Pero son instrumentos de divulgación que no valen solamente por el hecho de que se publican libros o existe una revista, sino que son canales radicales de construcción de conocimiento y de divulgación del conocimiento propio para pensar y discutir este tipo de situaciones internacionales que nos toca vivir. Y en ese sentido, los congresos de educación comparada son los espacios, el ágora, donde tenemos la oportunidad de discutir. Me voy a ir al último punto y cierro. Voy a hablar un poco del Congreso Mundial del año próximo. que para mí, los congresos son siempre espacios sociales de reunión de una comunidad, pero sobre todo son espacios de debate y de confrontación de cuáles son las ideas que circulan. Y el hecho de estar o no estar en un congreso es la habilitación o la imposibilidad de ser parte de ese debate y de esa discusión. En América Latina tenemos siete sociedades de educación comparada y fíjense, resalté la mexicana que es del 2001, que se creó en el mismo momento que la sociedad argentina, de la que yo provengo, y las demás, hay dos que son anteriores, de la época de la década del 80, la sociedad brasileña y la cubana. Y las demás son de esta última década, de la sociedad venezolana del 2011 y la uruguasa. Y ahora una sociedad que todavía es una sociedad que está formalmente constituida, pero que no tiene un peso específico muy desarrollado, que tiene que construirse todavía, pero hay una sociedad iberoamericana. ¿Por qué lo menciono? Por lo que sigue. En el ámbito del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada, se organiza en cada tres años un congreso mundial. El primero se hizo en el año 1970, y el último, que va a ser el próximo, se va a realizar en Cancún en mayo. El primer congreso mundial de educación comparada que se realizó en América Latina, fue en el año 87, en Brasil. Es decir, en 17 años después del primer congreso mundial, nuestra región pudo organizar su primer congreso mundial. Pasaron otros 17 años para que nuestra región pueda volver a organizar otro congreso mundial. Fíjense que la constitución de la sociedad mexicana y Argentina está acá. Brasil y La Habana, que fueron estos organizadores, se habían creado en la década del 80. Después de La Habana, el siguiente congreso mundial que se hizo en América Latina fue en Buenos Aires, que pasaron nueve años, cuando ya teníamos constituidas sociedades, más sociedades latinoamericanas de educación comparada. Y entre Buenos Aires y Cancún, hay solamente seis años. El último congreso mundial se hizo, están puestos intencionalmente, cada uno de los congresos está puesto ahí, está puesto intencionalmente. Fíjense dónde se hicieron los otros congresos mundiales. El último en Beijing, antes que en Buenos Aires hubo dos, uno en Sarajevo y otro en Estambul. ¿Cuántos latinoamericanos van a dar la discusión allá? ¿Cuántos van a participar de esos congresos? Va a haber latinoamericanos, pero va a ser una minoría con una muy baja capacidad de participar de las discusiones y los debates, de presentar los trabajos, de dar a conocer, digamos, los estudios que nosotros estamos realizando en la región. Es decir, que la existencia, la creación de sociedades nacionales de educación comparada han permitido el intento de organizar estos congresos mundiales y de traer a nuestra región congresos mundiales. Que no es importante solo, cuando hay un congreso en Cancún, yo que vengo del sur del sur, para mí es muy importante, es radical que sea en Cancún. Porque eso a nosotros nos permite ser parte de esa discusión. Es más, en lo personal y en lo societario, como miembro de la sociedad argentina, para nosotros era importante cooperar con la sociedad mexicana en el intento de organizar y de conseguir la plaza para que el congreso sea bacán. Es decir, que ellos puedan hacerlo era importante para nosotros, porque nos permite ser parte del juego y de esa discusión. En este sentido, bueno, hay una invitación que yo extiendo, que creo que es una oportunidad para nosotros y también es una oportunidad para intervenir en el sentido que en toda esta conversación que intenté mantener, un monólogo más bien, con respecto a qué lugar nos corresponde a nosotros en los procesos internacionales a los que estamos siendo sometidos en cada uno de nuestros lugares y países. Una pelea que hay que dar, y esto es propio del campo de la educación comparada, es ir a discutir esas políticas en estos ámbitos. Así que desde ya que ojalá que, bueno, podamos encontrarnos allí, recibir trabajos, presentar trabajos. Aquí tenemos dos colegas de la sociedad, Zaira Navarrete Casales, que es colega de la casa y que es la presidenta de la sociedad mexicana y el presidente honorario de la sociedad que es Marco Aurelio Navarro de la Universidad de Tamaulipas, que ha sido presidente por mucho tiempo, que están trabajando en la organización del Congreso, así que pueden contactarlos a ellos si gustan, pero fundamentalmente pensar en la idea de participación. No solamente desde la posibilidad de presentar un trabajo, sino de ser parte de una comunidad que quiere dar una discusión a nivel global. Muchas gracias.